¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro día más mis muñecotas preciosas. El día de hoy pues me verán con el mismo maquillaje, el mismo look, el mismo atuendo de uno de los videos anteriores. Pues sí chicas, terminando de hacerles ese videíto, yo dije estoy presentable así que tengo que hacer otro videíto para mis coquetas. Y justamente chicas, he querido probar productos nuevos que en realidad no sé si vayan a funcionar, si realmente prometen todo lo que dice Instagram, porque por ahí mucho lo he visto. Y se trata de esto mis amores, yo ya se los enseñé por un haul, pero en realidad solamente lo vimos, no lo probamos. Así que ustedes bien saben que nada es mejor que probarlo una misma, así que ¿por qué no hacerlo mis chicas? ¿Por qué no investigar juntas? Estos son iluminadores líquidos en gotero y si bien es cierto, he probado hasta el momento los compactos y los sueltos, ¿ok? Que he tenido que mojar más o menos mi pincel para que me pueda dar pues ese glow que siempre yo quiero tener o que todas queremos tener. Incluso estas dos brochitas mis amores, que la verdad son algo extrañas, yo ya les he hecho muchísimas reseñas con diferentes productos para la aplicación del maquillaje. Algunos han resultado, otros como que no. Así que este no se va a ir de nuestras manos. Vamos a probarlo juntas mis amores y pues como ustedes ven yo traigo maquillaje en los ojos, traigo maquillaje en el rostro. Así que me voy a sacar todo lo que es el labial y toda la preparación del rostro para comenzarles a hacer pues esta reseña. ¿Prueba? No sé mis chicas, pero vamos a ver si esto funciona. Bien chicas, ya tengo el rostro completamente sin maquillaje, ¿ok? Bueno, mis ojitos me los dejé porque no quería desmaquillarme. Pero en fin, yo no tengo labial ni tengo nada, nada en el rostro. Muchas veces ustedes no lo ven mis chicas, pero antes de hacerme toda la preparación del rostro, incluso antes de maquillarme en su totalidad, siempre trato de utilizar un producto para que pueda hidratar mi rostro, ¿ok? Ya sea un primer o lo que fuese. Últimamente estoy utilizando este, vean, que es un producto de miel de la marca NYX. Este es un hidratante natural que contiene miel de abeja, así que lo aplico de esta manera, chicas. Contiene miel de abeja y también colágeno. Siempre es bueno estarse cuidando la piel, mis amores, ¿ok? Siempre tengan presente esto. Últimamente yo estoy con una ligera alergia en el rostro. Es por esa razón que me sale, pues, un poquito de granitos y de todo esto. Es por esa razón que me estoy cuidando mucho, mucho últimamente la piel. Y aparte ustedes saben que, pues, ya estamos con la temporada de Halloween y todo eso. Y hay muchos productos, muchísimos productos, que, pues, uno se aplica para hacerse diversos maquillajes, ¿no? Bueno, mis chicas, vean, esto tiene efecto así como que rebote porque tiene colágeno. Mientras dejamos secar todo esto, les tengo que decir que aquí, dentro de las cajitas, dentro de donde están las brochitas, pues, viene una descripción, chicas. Dicen que esto no es testado de animales, que son fibras sintéticas. Es una brocha completamente densa ambas y las dos están adecuadas para aplicarse lo que es base, hacerse contorno, aplicar correctores, incluso iluminador. Como son dos brochas, no creo aplicar en su totalidad todos los productos, así que la más grandecita la voy a utilizar para base y la otra para contorno, ¿ok? Desde esto voy a estarme aplicando este cerrador de poros, chicas. Aquí tengo unos cuantos abiertitos, vean, un poco dilatados. Así que, para que la base quede perfecta, siempre trato de hacerlo así, aplicando este primer paso en solamente esta zonita de aquí. La base que voy a estar utilizando para esta ocasión es la de Urban Decay. Este es el número 4.0 y seca en mate, chicas. Quería probarlo con esta brochita porque si pruebo una totalmente líquida que voy a tener que sellarla después, creo que no sería favorable, ¿ok? Para darles los puntos a la brochita. Así que lo vamos a comenzar a hacer con lo más extremo. Bien, tengo base en mi mano y lo voy a hacer como yo siempre lo hago. Voy a aplicarme pequeños puntitos en toda la cara, chicas. Y luego después ya comienzo a difuminar todo esto con la brocha. Yo lo hago así, chicas. Sea la base que fuese, si fuese líquida, si fuese contaminación mate, yo siempre lo hago de esta manera. Bien, vamos a comenzar la prueba. Desde ya les tengo que decir que, chicas, pues es muy fácil poderlo manipular ya que tiene este agarrador, podría decir. Siento súper suavecito, chicas. No sé cómo explicarlo, pero siento suavecito. Suavecito, en serio. En serio, siento suavecito. Y vean. Es realmente fácil poder manipular la base. Solamente hago esto y ya le bajo y ya está. ¡Wow! No le tengo que estar dando tantas pasadas. Vamos a ver por aquí. Vamos por aquí, chicas. Ok, una. Dos. Y la última para emparejar, chicas. ¡Wow! Realmente, realmente, chicas, me gustó, ¿eh? Tiene una forma de gotita muy particular, chicas. Pero esta forma ayuda precisamente a ir desde aquí, arrastrando la base y difuminándola correctamente. Vamos por la parte de la frente. Comienzo a difuminar toda la parte central y luego voy a difuminar aquí. ¡Wow, chicas! ¿Saben qué me está gustando? Que por ser rectita, no tengo el miedo de estropear mis cejas. Que realmente me cuesta maquillarlas. Miren, miren, chicas, miren. O sea, difumina todo, 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 todito. Y en el ángulo que uno quiere, hasta donde quiere. Vean. Esto me impresionó, en serio. La verdad que sí. No pensé que iba a ser tan rápido poder difuminar completamente la base. Solamente le di uno, dos, tres, uno, dos, tres, y aquí, y ya. Me difuminó totalmente. Vean que las cerdas son bien densas, chicas. Súper suavecitas. Incluso es muy feo hacer comparaciones, mis chicas. Ustedes saben que mi marca favorita de, pues, pinceles y de brochas es de Sigma. Sigma siempre me anda enviando sus pinceles. Y desde antes que me los envíe, yo siempre los compraba porque creo que hacen un bonito trabajo. Vean, por ejemplo, esta que está aquí y que es la Kabuki, chicas, y tiene este nuevo formato. Este es apropiado para aplicar base. Yo lo he probado con ustedes, chicas, y me ha gustado muchísimo. Incluso este es súper suavecito, al igual que este de aquí. Realmente Sigma es una marca A1 en sus pinceles. Por ejemplo, para aplicarme base está perfecta esta brocha. Sin embargo, cuando me aplico en la parte de arriba, como que siento el temor de estropearme las cejas. ¿Por qué? Porque obviamente son finitas las cerdas. Son muy suavecitas, pero esto, chicas. Esto de aquí. ¿Ok? Cada vez que uno hace presión, vean cómo se desforma el pincel. Pero vean, esta tiene una mejor precisión para ir donde tú quieras. Por más que le arrastres o lo empujes o lo apachurres a tu piel, pues no pierde la forma. Realmente esto me está impresionando, chicos. Les dije, le iba a dar solamente un uso aplicando base, pero veo que, pues, en su totalidad la brochita está súper limpia. Que como esto dice que es adecuado también para aplicar corrector, vamos a hacerlo, mis chicos. Este es el corrector en HD de NYX. Es el CW04. Así que esto lo voy a estar aplicando aquí, en esta partecita. ¿Ok? En forma de triangulito invertido. Luego me voy a aplicar un poquito en la parte del centro de la nariz. Del mentón. Y también aquí, en esta partecita de la frente. Vamos a ver si esto me sorprende también en la aplicación del corrector. Acá. Guau. Disculpen la cara que voy a poner, mis amores. Pero esto, sinceramente, me encanta, chicas. Es como que... Una sola pasadita y ya se acabó. El corrector no se ha quedado ni parchoso ni nada, chicas. Vamos por aquí antes que se seque. Guau, guau, guau. Miren. Miren, chicas. Díganme si esto no es una maravilla. La verdad es que gracias a quien lo inventó. Y gracias a la marca por haberme lo enviado. Ahora voy a estar difuminando toda la partecita de la nariz. Esto creo que sí. Es facilito. Vean, solamente le doy así nada más. Voy a difuminar la parte del mentón y este tipo así de forma de triangulito me ayuda, eh. Vean. Guau. Y ahora voy a difuminar arriba, pero como es un triangulito invertido, lo voy a hacer así. Que voy a estar utilizando esto para todos mis tutoriales. Miren, la base no se ve parchosa y la base tiene terminación mate. Este, esto también tiene terminación mate, chicas. Y quise aplicar estos productos porque justamente en una base con terminación mate, si le aplicas un corrector mate encima, siempre, mis amores, siempre se va a poner medio parchoso. Y si no quieres que esto pase, simplemente difuminarlo rápido, rápido, en cuestión de segundos. Pero aquí nos tomamos nuestro tiempo. Lo hicimos detalladamente. Y vean, chicas. No se ve mal. No se ve nada, nada mal. Me encantó. Se los juro que me encantó. Ya que tengo la base y el corrector completamente mate, chicas. Ya no se falta aplicarle polvo ni nada por el estilo. Ahora solamente nos hace falta hacer contorno e iluminar la piel. Así que ahora vamos a estar utilizando esta segunda brochita. Da un poquito de miedo esta por la forma. No lo sé, chicas. Igualmente es súper densa, solo que es totalmente alargada. Voy a estar tomando un poquito de producto así. Voy a sacudirlo un poco. Y lo voy a estar aplicando así, mis chicas. Guau, mis amores. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir de esto, chicas? Que realmente me gusta. Miren, aquí no tengo nada. Aquí ya está aplicado el producto. Vean. Ayuda muchísimo, me doy cuenta, la precisión. Es decir, te lo aplicas de esta forma, ¿verdad? Siempre tenemos que aplicar el contorno así. Y esto te ayuda. Como que a no pasarte ni más arriba, ni más abajo. Estar completamente rectito. Vean. ¿Ves? Aplico y difumino un poquito nada más. Y vean, chicas. En la parte de la mandíbula también. Aquí, donde siempre queremos esconder la papadita. Esto ahí es donde quiero hacer sombras siempre. Vean. Vean, chicas. Vean. Pues sí, lo podemos hacer con otro tipo de pincel. Pero creo que este tiene una mejor precisión, vean. Para cortar mejor. Vean. Voy a estar aplicando en las partes laterales de la frente. Y esto sí, chicas, es como cepillar, ¿no? Y ustedes saben que tengo ahorita la peluquita. Pero siempre trato de que, pues, el sombreado se vaya, por ejemplo, para la raíz en donde tenemos nuestros cabellitos, ¿no? Para que se vea mejor de esa manera. Me han gustado muchísimo estas dos brochitas. Hasta aquí vamos bien, mis amores. No voy a aplicar por el momento rubor. Porque quiero que ustedes vean más a detalle los iluminadores. Y justamente mandaron estos tres de aquí, chicas. Que son, como les decía, en tipo gotero. Vean. Este de aquí es uno, dice Golden. Es como un tono rosita. No lo veo tan dorado como el nombre lo dice. Luego viene este de aquí, que es en tono Champagne. Llegó este, que ya es mucho más rosita. Para iluminar, obviamente, yo utilizaría este tono Champagne. Estos dos no creo, chicas. Yo no utilizo iluminadores que sean así tan rosaditos. Voy a estar aplicando aquí. ¡Wow! Es súper espeso. Y me da miedo. Pero esto lo voy a estar aplicando simplemente con mi dedito, chicas. ¿Ok? Voy a aplicarlo aquí. ¿Ok? Y lo voy a estar difuminando. Yo creo que aquí sí ya no hace falta la brocha. Creo que es innecesario, chicas. Apliqué poca cantidad, como ustedes vieron. Simplemente mojando un poco mi dedo. ¿Ok? Yo creo que si quiero más intensidad, posiblemente le puedo aplicar un poquito más. El color está muy bonito, chicas. No es tan, tan, tan brilloso como comúnmente yo suelo aplicar mis iluminadores. Pero, por ejemplo, para día está extraordinario. Si quiero más intensidad, pues simplemente le aplico una capita más, otra capita más. Pero yo creo que hasta ahí está bonito, chicas. Hasta ahí se ve aceptable, se ve muy, muy lindo. Como les dije al principio, yo he utilizado los iluminadores que son sueltos y también los que son compactos. Es la primera vez que utilizo este tipo de iluminadores. Créanme, chicas, que sacando conclusiones, yo creo que estos iluminadores posiblemente pueden ser mejor. ¿Por qué? Porque se ven más natural. No se ven tan artificial. Incluso aplicándote un producto que obviamente está mojadito y no está completamente seco. Creo que el rostro no se va a ver tan acartonado. No se va a ver con exceso de producto. Y bueno, sí, me está gustando, vean. Está muy bonito, chicas. No puse ni siquiera una gotita y todavía hay producto aquí. Así que voy a estarlo aplicando en el centro de la nariz. Ustedes saben que a mí me encanta aplicarlo aquí, chicas, en esta zona. Muy manejable. Huele rico. Huele rico, chicas. No huele mal. En el arco de cupido. Peca súper rápido, chicas, vean. Yo creo que a las que les gusta, les apasiona, los iluminadores. Yo creo que este tipo de iluminadores les va a encantar. Está muy bonito, chicas. Me encantó el resultado. Realmente me dejó con la boca abierta estos productos. Muchísimas gracias a esta marca porque me los envió. Es que les puedo decir, no le daba fe a este tipo de productos, pero en realidad me sorprendió. Es verdaderamente cierto todo lo que dicen en Instagram. Estos videos y fotos que vemos, yo digo que sí. Yo digo que sí, que vale la pena poderlo comprar, poderlo tener, mis chicas. Realmente me encantó este resultado. Espero que a ti también te haya gustado muchísimo. Gracias por estar aquí, mi coqueta. Gracias por acompañarme. Gracias por tu lindo comentario. Gracias por esos deditos sin ni siquiera acabar de ver este videíto. Gracias a todas mis chicas por estar aquí. Las quiero muchísimo. Les mando un beso totote en donde quiera que se encuentren mis preciosas, hermosas, bellas y sensualonas coquetonas. Y bueno, yo muy contenta y muy feliz de la vida. Ahora sí me tengo que ir a dormir, chicas, a quitarme este lindo maquillaje que tengo. No les miento, mis amores. Son la 1 y 15 de la madrugada. Y bueno, yo aquí muy feliz haciéndoles este video para ustedes. Bueno, no importa, mis chicas. Mañana nos vemos otra vez más, ¿ok? No olviden en este mismo horario. No me dejen plantadas. Tienen que estar aquí conmigo, ¿ok? Mando un beso totote ahora sí. Muy, muy grande a todas ustedes. La quiero muchísimo. Nos vemos hasta mañana. Bye.